Esa guacha me recabió, esta noche yo la vi encarar No me cabe una, hoy la quiero arrancar Se pone re loca cuando baila conmigo Dale guacha, comparte que esta noche sos vos Ja, ja, ja Y ahora sí, baila con Efe Baila con Efe Esa guacha me recabió, esta noche yo la vi encarar No me cabe una, hoy la quiero arrancar Se pone re loca cuando baila conmigo Dale guacha, comparte que esta noche sos vos Petit Flow Hay que guacha más zorrita, mira como ella se descoca Se toma un par de tragos y se vuelve loca Mira la zorrita como le da para abajo No le importa nada, se le nota todo el tajo Hay que guacha más zorrita, mira como ella se descoca Se toma un par de tragos y se vuelve loca Mira la zorrita como le da para abajo No le importa nada, se le nota todo el tajo Petit Flow Jesús Ludeña Aferiel Record Y así se baila Con las palmas, palmas, palmas Esa guacha me recabió, esta noche yo la vi encarar No me cabe una, hoy la quiero arrancar Se pone re loca cuando baila conmigo Dale guacha, comparte que esta noche sos vos Petit Flow Hay que guacha más zorrita, mira como ella se descoca Se toma un par de tragos y se vuelve loca Mira la zorrita como le da para abajo No le importa nada, se le nota todo el tajo Hay que guacha más zorrita, mira como ella se descoca Se toma un par de tragos y se vuelve loca Mira la zorrita como le da para abajo No le importa nada, se le nota todo el tajo Ariel Records